Siga malos pensamientos. El reto. ¿Conoces al detalle todo lo que pasa en el mundo cada día? ¿Lees hasta la última coma de todas las noticias que se publicaron? Comproba si estás bien informado en El Reto. Atrévete a responder este test sobre las principales informaciones de las últimas horas. ¿Estás listo para El Reto? Señoras y señores, ha comenzado El Reto. ¿Te sabés todas las noticias que han pasado en nuestro país, en el mundo? Es hora de preguntarlas. ¿El Reto? ¡En El Reto! Y ahí vamos con el primero. Aunque llegó un mensaje que dice, ¿Reto? Es el que se acaba de tirar al agua recién en la playa Posito. ¿Qué? ¡Está loco! ¡O la polla! Pará, entre la cianobacteria. La gente está muy loca. ¿Y el otoño? ¿Qué es? El monstruo. Ahí vamos, el primero. Llama. Terminan 7-1-2-1. Llama. 7-1-2-1. Vamos. ¿Estamos llamando? Sí. Sí. ¿Hola? El Reto, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás, Peti? Bien, ¿y vos? Bien. Bienvenida. ¿Cómo te llamás? Gracias, Silvana. ¿Cómo? Silvana. Silvana, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias. Silvana, ¿estás pronta para responder por el reto? Sí. No vale que te soplen, ¿eh? No, no. Si contestás correctamente tres preguntas, te ganás la cafetera. Bueno. Pero si no respondió nada todavía. Primera pregunta. Dime. ¿Qué expresidente uruguayo... Sí. ...dijo la siguiente frase para justificar el accionar de Maduro? No hay que ponerse delante de las tanquetas. Ah, mujica. ¡Correcto! Ese boludo. Te la hicimos fácil, la primera es fácil. Sí, sí, sí. Ayer vi un video que lo trataban de canalla, un video argentino, pero Kirchner, de esos que dicen... Confía en mujica, es un canalla, dice. Bueno. Perdón, ¿cómo es tu nombre? Que no lo recuerdo. Silvana. Silvana. ¿Sabés por qué no lo recuerdo? No. Porque no lo anoté. Ah, bueno, anotalo. Sí, no, sí, ya lo anoté. Mi acuerdo. Ah, bueno. Tengo falta de memoria de corto plazo. Bueno. Segunda pregunta. Dime. ¿Lista? Sí. Atención. ¿Qué equipo ya es finalista de la Liga de Básquetbol de nuestro país? Atención. Y es... ¡Al fin! ¡Correcto! Muy bien. Silvana te la venimos... No me sopla nadie, ¿eh? Felicidades. Bueno, yo no quería saber nada sobre tu intimidad. No, no, no. Mi perro está al lado, así que no habla. Ahora, ¿cómo se llama tu perro? Rex, como el comisario. ¿Cómo? Rex. 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 Así lo ladrar. A ver, Rex. ¡Wow, wow! Dale. No tiene ganas. No tiene ganas. La verdad, no me dejes mal. Silvana. Dime. Se ponen en dos patas. En dos patas y en cuatro. Bueno, yo tampoco quería saber tanto. Estoy bien. Así se me van los nervios. Es como la dueña. Ahí va. Así se me van los nervios. Mirá que los perros... Ahí está la verdad. Para, para. A ver. Sí, sí, lo escuché. Lo escuché. Bueno, bueno. Bueno. ¿Qué me decías? Tercera pregunta. Si la respondés correctamente, te ganás la cafetera. Bien. ¿En la residencia de qué embajador está siendo alojado el venezolano Leopoldo López por la situación que vive su país? País. País. El país. País. ¿El embajador de qué país? País. Está jodido, ¿eh? ¿Pos sabés qué? Ay, me mató. Entre flores, pandanguillos y alegrías. A España. ¿Eh? España. ¿Cómo sabías? Por la música. ¡Sí! Pará, 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 pará. Sí. Silvana. No, la música que tengo en mi casa. ¡Ah! Claro. No nos delates porque nosotros no podemos ayudar. No, no, no. Te ganaste la cafetera eléctrica. Vamos todavía. Si contestás correctamente la siguiente, te ganás la tostadora. Sí. Bueno. Sí. Nombre, o mejor dicho, apellido del diputado del MPP que renunció a su banca para enfrentar un juicio por envidrio. Tanero. Goñi. ¿Eh? Goñi. ¿Eh? ¿Eh? ¿Estás llamando al perro? ¿Qué dijo? No, me mató. No me acuerdo. Digo, sí me acuerdo. Dale, que es un placer escucharte. Dale, dale, Silvana. Dale. Eh. Dale. Fue una tarde de muchos placeres hoy. Sí. Eh. Adelante, Silvana. ¿Placer? ¿Eh? Eh. Eh. ¿Eh? ¿Eh? Pará, pará, pará. Sí. Sí. Largalo, largalo. Sí. El ministro. Sí. No. No. ¿Qué me dijiste? Perdona. ¿Me podés repetir? Estoy nerviosa. Pará, pará. Esta es tu voz. ¿Tenés? Sí, es mi voz, sí. Bien. Eh, a ver, ¿te repito? Sí. ¿O estás engripada o no? No, no, yo hablo así. Está bien. Eh, Silvana, escuchá. Escucha. Ay, está bien. Silvana, escuchá lo que te voy a decir. Sí, háblame así. No, está bien. Sí. Nombre, nombre del diputado del MPP que renunció a su banca para enfrentar un juicio por envidrio. Sí. Qué lástima, qué lástima que no la sabe porque fue un placer escucharla. Vos sabés que lo vi en la tele y no me acuerdo el nombre. Yo para él los nombres soy muy mala. Sí, bueno. Placer, placer. Pero si viene más gente va a ser, vamos a también a tener muchos placeres en recibir a toda la audiencia. Placer, 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 placer. No entiendo lo que dice. Bueno, es más o menos lo mismo. Placer. Sí. Sí. Placer. Bueno, Silvana, un placer. Bueno. Si no respondés. Bueno, placer. Si yo te digo. Placer. Un placer. ¿Vos qué me tenés que decir? Igualmente. ¿Qué te voy a decir? ¡Afuera! ¡Chau, Silvana! Se ganó, se ganó la cafetera. Sí. Qué pena. No puedo empujar más. Yo empujo, empujo, empujo. Se trabaja en negro. Vamos con el que sigue. Sí. Ocho, cuatro, dos, cuatro. Ocho, cuatro, dos, cuatro. Vamos. El reto. El reto de Inyuta. El reto. Inyuta con Tuto. Con Tuti. Vamos. El reto. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién es? Martín. Martín. Sí. Martín, tenés que responder tres preguntas correctamente. Sí. Para ganarte la cafetera. Dale. ¿Estás listo? Listo. ¿Escuchaste la pregunta que quedó colgada? Sí. ¿Sabés cuál es el apellido? Eh, el apellido lo sé. Bueno. Nombre, apellido del diputado del MPP que renunció a su banca para enfrentar un juicio por en vidrio. Placeres. ¡Correcto! Y Silvana se está cortando las pecas en este momento. ¡Ja! ¡Plaseres! Silvana, era placeres. Correcto. Primera pregunta correctamente respondida. Bien. ¿Querés la segunda? Sí, obvio. Por supuesto. Vamos. Atención. ¿Qué figura del fútbol lanzó su propio cómic donde él es un superhéroe? ¡No! Bueno, me mataste. Sí. ¿Qué figura del fútbol? ¿Qué figura? Ronaldo. ¿Para vos sos creyente, Martín? Eh, no, no. ¿No? ¿Es que sos ateo? Sí. Qué lástima. Perdón. ¿Está bien? ¿Hasta ahí estuve bien? Sí. Sí. ¿Ronaldo? No, lo que pasa es que no te escucho bien, entonces la ayuda no te va a servir de nada. No, no. Bueno, rezale a Dios si sos cristiano, judío, maumetano. ¿Qué figura del fútbol lanzó su propio cómic donde él es un superhéroe? Siete. 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 No sé. Ronaldo. Espera. Por favor. Ronaldo. ¿Eh? ¿Religión? ¿Cómo? ¿Religión? Ronaldo. ¡Me muero! ¡Me muero! ¿Qué dijiste, Martín? Ronaldo. Está, pero Ronaldo hay varios. Está. Sí. Ronaldinho. Ronaldo Gaullo. Cristiano Ronaldo. ¡Correcto! ¡Boludo! ¡Bobo! ¡Dios! Bueno. Hacenme la fácil, por favor. Esta es para que te gane la cafetera, ¿eh? Bueno, dale. Ay. Bueno. ¿El presidente de qué equipo de primera división fue agredido anoche cuando inter... El presidente de Cerro Largo. ¡Correcto! Te ganaste la cafetera en Yuta. Vamos. Vamos todavía. ¿Te querés ganar ahora la tostadora? Sí, me hace falta. Bueno. Bien. Próxima pregunta. Atención. ¿Qué ente público canceló la compra de una alfombra persa con un costo de 3.000 dólares? ¡Correcto! 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 Por una mujer. Sí, sí, claro. Pero el ente público al que... El corte electoral. ¿Cómo se llama la milanesa esa que va con... ¿La milanesa de pollo? Che, ¿cómo es que se llama la milanesa esa que va con... ¿Qué lleva la milanesa de pollo? ¿Con qué? ¿Con qué viene arriba? ¿Qué viene? ¿Con tomate? ¿Con jamón? ¿Queso? Sí. Martín. Sí. ¿Cómo se llama esa milanesa? ¿La napolitana? ¿La napolitana? Bueno. ¡Arriegue! No, no, me mataste. ¡Chau, Martín! ¡Era la suprema! Pará, pará. ¿Qué lleva una suprema? Perdón, perdón la ignorancia. ¿Qué lleva la suprema al 101.9? ¿No lleva salsa? ¿No lleva salsa? ¿No? Esa es la napolitana. Pará. ¿Y qué lleva la suprema? ¿Qué es la naná? ¿Qué lleva? No, lleva algo. La suprema tiene que llevar... No es solo la milanesa. Pará, pará. Ábrame el micrófono. Que estamos polémicos. ¿Qué pasa? ¿Qué lleva la suprema? Para mí no es una milanesa la suprema. Es un corte. Un corte de pollo. Un corte de pollo, la suprema. Una suprema sin hueso. Claro. Es la milanesa de pollo. Ahí sacan la milanesa de pollo. El churrasquito de pollo. La suprema. Es el corte de pollo. No hay una milanesa que sea suprema. No, hay una suprema Maryland. Ah, bueno, está. Una suprema Maryland. Con ananá. No llegué a esa. Betty, ¿están todos drogados hoy o son casualidades? Que parecen todos abombados. Es el reto. Betty, lleva banana frita. Mirá, ¿ves? Es el corte del pollo y la pechuga. Sin hueso, dice Marianne. Lleva banana frita. Perdón, ¿quién come banana frita? Pará, pará, abrime el micrófono. ¿Usted comió alguna vez banana frita? Sí, sí. Hay un arroz preparado con banana, tanceta. No sé si es arroba la cubana o algo que va con banana. ¿Y come banana frita? No, te estoy hablando hace 20 años. Jorge Díaz come banana frita. No me la vez, pero no me gustó. Alejandro Silva. ¿Quién inventa esa? Eso es un tipo que no tiene lo que hace. Dice, vamos a poner una banana a fritar. A ver qué tal. Y después se va corriendo la bola y la gente dice, oh, mirá, yo, banana frita. Banana. Frita. Nos vamos a la pausa. ¿Se ganaron las cafeteras? Sí, vamos a regalar la manta térmica primero, porque la gente se va a cagar de frita. Cinco pisos, la bolsita de café. Al 2-400-8-2-3-5, momento baboso. Babosean todos los que tengan ganas de babosear. Al 2-400-8-2-3-5. Mano ya, mano lunes y mano madre al 101-9. Se viene el día de la madre si necesitas una mano. A propósito de enyuta, enyuta al 101-7. El lavarropas lo sorteamos el viernes. Y hoy sorteamos la oficial del bolso, celebrando los 120 años. Bolso al 101-7. Y también, anticipándonos al clásico, sorteamos la del manya. Manya al 101-7. Azul 101-7.